¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Realmente estamos enfrentando al imperio más poderoso, al imperio más inmoral, al imperio más cívico, al imperio más asesino que ha existido en toda la historia de este planeta. Son los salvajes imperialistas de los Estados Unidos, pero se les va a acabar, ahora tendrán que bonitarse ellos mismos, porque América Latina despierta, América Latina se levanta y los pueblos de América Latina escribirán en este siglo la página más grande de toda su historia. ¡Aquí no vendrá OEA ni nadie! ¡Aquí lo que hay es un pueblo libre! ¡Y una patria soberana! ¡Aquí en Venezuela lo que estamos haciendo es un esfuerzo gigantesco para cambiar de camino, para cambiar del camino al infierno al camino a la vida! Yo les voy a decir algo Bastante historia hay aquí Bastante heroísmo hay aquí Y saben una cosa Bastante pueblo hay aquí Y saben otra cosa Bastantes cojones hay aquí Para enfrentar la tierra Para defender esta patria De cualquier intruso Que pretenda venir A humillar La dignidad De esta tierra Sagrada de la Venezuela De todos nosotros Carajo